Hola que tal amigos, en el día de hoy les traigo este hermoso gadget que ven en pantalla Este cargador de la marca Gravatar, el Alpha 65 Un cargador bastante llamativo por la forma robótica, la forma futurística Como ven en pantalla, un cargador que utiliza la tecnología GAN Que es prácticamente la tecnología de mayor velocidad de carga que hay en el mercado Nos ofrece una mayor eficiencia, nos ofrece una mayor durabilidad del cargador Y aparte una mayor compatibilidad con muchos dispositivos como son los iPhone Dispositivos Android, computadoras, Nintendo Switch Cuenta con dos puertos USB tipo C y un puerto USB tipo A El cual nos da carga de 65W, uno de los puertos tipo C El segundo puerto tipo C nos da 20W y el puerto tipo A nos da 18W de carga Nos permite tener tres dispositivos conectados al mismo tiempo Tiene un peso bastante ligero, como lo están viendo en pantalla Cuenta con dos antenitas que están dentro de la caja Que son prácticamente para tema de decoración Que les puedo comentar, es bastante pequeño La carga, te carga un dispositivo 5 veces más rápido que un cargador normal Y esto es por la tecnología que yo le acabo de mencionar, la tecnología GAN El precio de este cargador en la página del fabricante está ronda los 65$ americanos A mi me vino gratis por la compra del altavoz Supernova Me vino gratis este cargador, el cual lo estoy sacando para compartirlo con ustedes Ya que nos puede sacar de muchos apuros en cualquier momento También les puedo comentar que Gravatar se ha asegurado de que este cargador Tenga una protección contra la sobretensión, sobrecorrientes, cortocircuitos Tiene una buena seguridad Ahora, en pantalla están viendo los Airboots de Gravatar En este caso son los Sirius Pro, color negro Estos auriculares inalámbricos Los adquirí desde la página de Amazon Ya que me llegaron mucho más rápido Ya con la experiencia que tuve comprando desde la página web de Gravatar Créanme que no compro más nada desde la página Hasta que ellos no mejoren este servicio Estos audífonos son bastante bonitos como lo ven en pantalla Los Sirius Pro Su acabado son en una aleación de SIM Por eso que Gravatar se ha dedicado a construir Todos sus altavoces con este tipo de material Y por ende el precio de los mismos Ok, miren Se ve bastante bonito Algo curioso de estos audífonos Aparte de ser unos audífonos Te funcionan como un abridor de lata Tremenda idea Del que fabricó este audífono O del creador al que se le ocurrió la idea Créanme que Le doy un 10 Dentro de esta cajita Como pueden ver acá en pantalla Viene el folleto Que están viendo aquí en pantalla Viene su folleto Y vienen sus demás accesorios Vienen las almohadillas intercambiables Para adaptarse a los tipos de orejas Recuerden que todos no tenemos las mismas orejas Unos solemos tener orejas más grandes que otros Trae su cable tipo C a tipo A Para la carga de los audífonos Y también trae un pequeño collar Para llevar nuestros auriculares Guindados Y así que no se nos pierdan Estoy bastante decepcionado de estos auriculares Esperaba más de ellos Les soy sincero Por el precio Si están en oferta Los pueden comprar Pero si lo van a comprar Al precio original Créanme que no se los recomiendo La hora de duración máxima Probando los dos auriculares a la misma vez Es de 4 horas En cambio Mis Galaxy Buds Que los tengo ya hace más de Desde que salieron prácticamente Me rinden 6 horas continuas de música Ahora si yo solamente uso un auricular Me da 2 horas y media de uso En cambio El Galaxy Buds me da 4 horas continuas de música A esto le sumo que El sonido es bastante decente Esperaba unos graves profundos Para este tipo de audífonos Pero Prácticamente El sonido es bastante normalito Aquí como ven Esta es la parte De labrelatas Aquí nosotros abrimos Los auriculares Perdón Los audífonos Esto Me parece bastante bien Curioso Es como si tuviéramos Prácticamente Un encendedor Que más le puedo decir Este papelito azul Para poder que ustedes Lo puedan emparejar Con su teléfono Tiene que quitárselo Para que el teléfono Se lo reconozca Por medio de la Conectividad Bluetooth Después que ustedes lo emparejen Usted puede utilizar Sus audífonos Sin ningún tipo de inconveniente El uso De estos auriculares Si usted le da Un solo toque Te pausa la canción Si le das Dos toques Te adelanta la canción Si le das Tres toques Haces el cambio A El modo gaming Y si le das Tres toques nuevamente Regresas al modo Estéreo De este Auriculares En fin y al cabo Es bastante bonita La caja Bastante curiosa Aquí podemos ver La especificación Cuenta con Bluetooth 5.2 Miren las horas De baterías Que nos da Cuatro horas En cambio Como les comenté El Galaxy Buds Me da Seis horas Aquí están Todas las demás Especificaciones De este Equipo Yo le estoy dando Mi experiencia De uso Usted puede adquirir Los dos Productos Desde la página De Gravastar Lo pueden adquirir Desde Amazon El cargador Fenomenal Me vino gratis No tuve que parar Por él Lo recomiendo Con los ojos cerrados Pero los Airbots Créanme Que no los recomiendo Por el precio Que lo tienen En la página Del fabricante Hay mejores opciones Para comprarse Unos buenos Audífonos Inalámbricos Y en tal caso De que lo quieran Utilizar como Para sus Videojuegos Estilo gaming Hay más opciones Si les gustó El video Si tienen algún Comentario Acerca de Este De estos Gadgets Y estos Airbots Déjenlos En los comentarios Con mucho gusto Les estaré Dando respuesta Y nos vemos En un nuevo Video Muy pronto Gracias